La cantante estadounidense Madonna dio muy buenas noticias a sus seguidores en México después de que anunció que The Celebration Tour tendría una parada en la Ciudad de México el próximo 25 de enero de 2024. La llegada de Madonna a México fue confirmada a través de sus redes sociales y por Ocesa, la empresa encargada de realizar este evento en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana. Tras anunciarse el evento, también se publicaron los costos de los boletos para la fecha única de este concierto. Los precios van desde los $1,020 pesos hasta los $11,600 pesos y con justa razón pues este sin duda es uno de los conciertos más esperados, así que los fanáticos de La Reina del Pop tendrán que ir haciendo su guardadito o rascarle la alcancía.